Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carlos Miguel del Grupo Guinda. Vamos a ver cómo te va, dinos quién eres y cántanos. Yo soy Carlos Miguel del Grupo Guinda Purita Calidad. Y suena así, y viene tremendo éxito, y como suena en la voz de... ¡Y para! Yo soy con mucho cariño agradeciéndoles por dar la oportunidad. Y viene así todo el mundo con la palma, subiendo la palma para arriba. ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡So! Con mucho amor, para todas las señoritas bonitas, para las mamitas, para yo soy quien dice así. El Grupo Guinda Purita Purita Calidad. ¡Oye sí! ¡Y nos fuimos! ¡Eso es la coreografía! ¡Gracias! Porque sé que tú, mi amor, volverás Cerveza Ron y Guinda para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza Ron y Guinda para olvidar Recuerdos imborrables para llorar ¡Muy bien, Arturo! Me encanta que hayas venido caracterizado Que hayas escogido esta canción Es una de mis favoritas Pero la voz no es No estamos cerca a la voz Carlos Miguel tiene una voz un poco más nasal Y son las voces totalmente distintas Lamentablemente voy a decir que no con mucha pena No podría imitar a uno más, aunque sea a Capella Tenía una pista ahí, pero David Sorosco Si pudiera, de repente, cantar una canción ¿Qué pasó? Saqué el cabello Nos encantaría, pero no O a Capella, una cancioncita pecadora No te pareces a David Tampoco, gracias Arturo Muchas gracias Canta súper bien Gracias, gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!